A pesar de las limitaciones de recursos en el ingenio, se han duplicado los esfuerzos para cumplir con el plan de reparaciones. La empresa lista todo el área industrial para garantizar la eficiencia fabril necesaria para iniciar la molienda el próximo mes de diciembre. La situación más complicada la presenta el área de molinos. Nosotros debemos moler alrededor de 280 mil toneladas y vamos a producir alrededor de 20 mil toneladas. Tenemos un área crítica que es el área de los molinos, que por ahora ya hoy se están certificando todos los molinos por abajo. Cuando el industrial dice todos los molinos por abajo, es decir, que ya las masas inferiores con su cuchilla central están montadas, que después, esa es la parte más difícil de molir, después poner, como decimos nosotros, ponerle hierro y terminar de armar el molino. En la parte agrícola, el pelotón de Keis se completará con la llegada de dos reductores que fueron reparados en Holguín. La restauración de las KTP se encuentra por encima del 80%. Un cumplimiento que es mayor al planificado. El transporte automotor para el tiro de cañas es el talón de Aquiles de la empresa por la carencia de gomas y baterías. Para esta zafra se presentan varios cambios en cuanto a la atención al hombre como eje fundamental para la producción. La novedad que tenemos es que se nos autorizó por parte del Estado, del gobierno, el incremento salarial de los trabajadores industriales. A partir que se nos autorizó vender el 5% de la producción a un precio diferenciado, a Terno Azúcar, para ese dinero invertirlo en el salario de los trabajadores. Es decir, que el salario promedio de los trabajadores de la industria va a ser 8 mil pesos promedio. Y eso se queda para el año entero, no es solamente zafra. Este central recibirá 60 mil toneladas de caña provenientes de Efraín Alfonso y 110 mil de 5 de septiembre, cifras que contribuirán a cumplir con el plan previsto. Alien Armas Enríquez, Notisur.